¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper 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 bien Yo bueno voy a hacer acá chicos como que esperarlos un ratito Mientras que se van conectando, yo la verdad estuve grabando, estoy grabando chicos desde temprano Para poder por lo menos hacerles dos transmisiones al día y podamos llegar a los mil seguidores chicos Bueno voy a esperar que algunos se conecten, yo sé que andan ahí como que durmiendo Pero acá ahorita Facebook le voy a notificar para que se levante Dejen de estar durmiendo tanto chicos, dejen de estar durmiendo tanto Lo vamos a colocar de una vez acá chiquis chiquitos porque de verdad que mi iluminación al día de hoy no está muy buena Pero le vamos a dar igualito Igualito le vamos a dar, igualito le vamos a dar, igualito le vamos a dar Espero que se encuentren bien, yo veo que no se están conectando Porque deben estar en su sueño más profundo Deben estar soñando angelitos Angelitos deben estar soñando ustedes Voy a ver igual chicos si a esta hora a ustedes yo veo que participa más Hola gracias Llego yo, hola buenos días Hola Brian como estas chiquitos Recuerden chicos de darle like a la transmisión y de compartir siempre 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 Avísame Brian si vas a jugar Hoy vamos a estarle dando los fríos de temprano chicos Voy a tratar, a tratar, a tratar de verdad de conectarme también más tarde O sea transmitir ahorita y transmitir más tarde Porque en la mañana acabo de hacer un video para Youtube Recuerden que esos videos me voy a colgar cuando esté de viaje Para que ustedes vean contenido y no me olviden Y estén pendientes de mi Y me quieran un poquito Pero bueno chicos ya saben Tenemos este reto fuerte de revolución Que no se por si no le ha pasado No se cuanto, cuanto tengo Ok, vamos a ver quien nos dan Vale Brian, pero que región eres Que región eres Atacar Unos volcanes Unos volcanes nos dan Solo unos volcanes Fuerte revolución Y de todos modos No estoy leyendo la verdad Oli, Dikmar Ala Hay personas que están apareciendo Después de tiempo Hay personas que están apareciendo Después de tiempo Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad que estaba viendo chicos Y Ya tengo mi Mi boleto de pasaje Es la primera vez que voy a viajar Sola O es la segunda vez que voy a viajar en avión Pero la primera vez que voy a viajar sola Y este No se Me pone como un poco nerviosa Porque no se como va a ser todo eso Y Es complicado Es complicado Es complicado La verdad Estoy un poco como que le pregunto a todo el mundo Que como son los viajes Que como es esto Como es aquello Ya los tengo aburridos Mis amigos de tanto preguntar Claro que si Dikmar Recuerda compartir mi amor Y darle like a la transmisión Y ahorita los agrego Ok Brian Estoy igual Mi corazón Recuerden compartir Chicos Recuerden compartir Región Sudamérica Chicos Recuerden Región Sudamérica Fabricio Voy unos días A Venezuela Voy a estar creo que Un mes allá Por eso Les estoy haciendo Videos diarios Para colgarles En Youtube Mientras que No voy a estar ese tiempo Pero les voy a seguir colgando Video Lo más seguro Que diario Porque estoy haciendo Videos diarios Editándolos Para pasárselos después Ok Así que ya saben Chicos Ya saben Tienen que estar Super atentos A los videos Que voy a estar colgando Y seguirme apoyando Como lo vienen haciendo Muchísimas gracias Más bien Coméntame Fabricio Si vas a jugar Si vas a dar Unas partiditas Chicos Me avisan nomás Si me avisan nomás Yo estoy haciendo esto Mientras que ustedes Se van conectando Porque al parecer Están dormidos todavía Orale Las casi 10 de la mañana Están dormidos Rodó Rodiño Son casi las 10 de la mañana Y ustedes siguen dormidos O sea No me vengan Con que Trabajan Porque Porque no creo No les creo Ah Brian En la región De Estados Unidos Es una de las cosas Que me tengo que colocar Para Rodis Si Voy a ir A Venezuela La verdad Estoy un poco Emocionada Buenos días Rodo Gracias por tus Buenos días Estoy bien emocionada Pero me da así Como que nervio Porque nunca había viajado Solo en un avión Entonces Como que Lo voy a abandonar Por poquitos días Yo sé Ah Rodo Me vengo a enterar Que trabajas Rodo Me vengo a enterar Que trabajas Dice Brian Acá son las 8 y 45 Acá son las 9 y 45 Chicos Acá son las 9 y 45 O sea No me vengan No me vengan ya O sea No 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 vaya Voy a ver una Bueno chicos Me estoy yendo de viaje Porque obviamente Extraño un montón A mi abuela Quiero ver a mi abuelita Voy a ir Este Bueno Tengo Están construyendo una casa Por allá Entonces yo necesito También ir a verla Necesito ver Cómo va la cuestión Por allá Y para terminarla Y ya cuando la termine Nos lanzamos una rumba Chicos Todos allá Invitadísimos Así que ya saben Ya saben Chicos Ya saben Nos vamos a lanzar Una pequeña rumba Por allá Por los estados De Falcón ¿Por qué? Porque sí Porque por allá Está la casa Chicos Entonces necesito ver eso Bueno principalmente Mi abuela Y después Este Ver la de mi terreno O sea me tengo que dar Unos par de días Y jugamos con la de mi clan Y si te creas Una cuenta De mi región Brian Si me voy a crear Una cuenta De tu región Mira Si o si me voy a recrear Una cuenta De tu región Porque como les había comentado Chicos Apenas lleguemos A los mil Yo voy a regalar Dos pases elite Un pase elite Que va a la región De Estados Unidos Y un pase elite Que va a la región De Sudamérica Entonces por esa razón Yo voy a crear La cuenta Voy a crear la cuenta Lo que pasa es que La verdad He estado un montón Ocupada Acabo de terminar Ahorita La de Acabo de ahorita De grabar un video De Poppy Plain Time Que es de terror Que eso se los voy a colgar Que ya cuando esté de viaje Chicos Como les estoy diciendo Estoy haciendo un montón De contenido para ustedes Para que no me extrañen Y este Bueno Ya Me quedé colgada Vale Claro que si Ahí te voy avisando Cualquier cosa Ay chicos Se me fue la idea Se me fue la idea La primera vez Que me quedo colgada La primera vez Que me quedo colgada Pero estaba haciendo Los videos De Poppy Plain Time Chicos La tercera vez Que lo juego Es un juego de terror La tercera vez Que lo juego Y de verdad Que Me volví a asustar Me volví a asustar Como nunca Es como que Es como que Me da Me da No puedo seguir jugando Juegos de terror Porque me dan un paro El corazón Ya después Dentro de un mescito Lo van a ver Ok A ver Vamos a soltar De todos modos Chicos Igual Brian Si tú tienes Una cuenta De De ¿Cómo se llama? De Estados Unidos Me avisas Para yo Para que me la prestes O me la regales O no sé Porque bueno Me saluda su abue Desde Guatemala Vale La voy a saludar De tu parte Brian Voy a escribir Tu nombre Y le voy a decir Abuelita Brian Te manda saludos Ok Dice que Hola Vale Chicos Este No sé Qué juego Quieren Kevin Me había dicho Que juegue El Poppy Plain Time El 2 No 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 tengo Ni la más mínima idea Cómo pasar El 2 De broma Y pasé El 1 Hola John No te has perdido De nada todavía Solamente De mi viaje Leomar Saludos Saludos Chicos Saludos Chicos Me ayudarían un montón Sin compartir la transmisión Porque si o si Quiero llegar A la meta Quiero llegar a la meta Por lo menos Antes de irme de viaje Chicos Así que me ayudan Me tienen que ayudar Igual chicos No vayan a pensar Y que yo voy a dejar De transmitir No No voy a dejar De transmitir Chicos Solo que Este Me voy de viaje Y al lugar Donde me voy No hay internet No hay señal No hay luz Entonces Por esa razón No voy a poderles Transmitir Como yo Estoy acostumbrada A transmitirles Entonces Voy a Voy a extrañarlos Un montón Pero todavía Nos falta un mes Todavía nos falta un mes Así que Este Lloraremos Cuando falten menos días Vale A ver Hola Hola Ah vale No no Acá te regalo Mi mirada Ahí viene Bien chévere Ya le puso Iniciar Ya le puso Iniciar Bueno chicos Estoy pasando Con un momento Difícil Con mi coromo Que tengo atrás Obviamente Porque mire Como se ve mi silla Mira como me voy yo O sea No sé que le pasa A mi coromo Pero Este Le voy a regañar Aquí Porque de verdad No colabore No colabore No colabore Wey Tengo mi ping Alto No puede ser posible Si Si Siempre tengo mi ping Bien Néstor Saludo Vamos a frenarnos Porque Mi internet Que ha pasado Jan Como estas Saludo Vale Me estoy quedando Colgada O es me suponer Si Me estoy quedando Colgada Mi internet No le da la gana De funcionar El día de hoy Por favor Internet Puedes Puedes No fallarme Hoy Por favor Vale Nos hemos quedado Colgado Tío Así que Vamos a Colocarle Una imagen De A ver No Copy Plenty Vale Les voy a Colocar Les voy a Capturar Vale Creo que ya se está Arreglando Mi internet Gracias Me has ayudado Un montón Creo Que onda Con mi internet Chicos Para eso Lo pago Para que me falle Esta forma Para eso Lo pago Para eso Lo pago Para que me falle Esta forma No puede ser Captura De pantalla Vamos a dejar El popi Plenty Acá Un segundito Ahí Para que Ustedes Se asusten Un ratito Mientras Que yo veo Cómo Solucionar La Capturadora De ventana Que no sé Qué onda Le ha pasado Ya Se ha quedado Ahí colgado Vale Pero si Estoy colocando Estoy colocando Acá Ah vale Es que El capturador De pantalla Si soy Vale Voy a tener Que sacarlo Ustedes van a Tener que Esperarme Un segundito Chicos Porque no sé Qué le ha pasado El capturador De ventana Que Me está Fallando O es Mi internet Vale Vamos a ver Qué está Pasando Chicos Ustedes no van a Poder ver Lo que yo estoy Viendo Porque Este Les he quitado Para que puedan Ver Chicos Pero denme Un segundito Pequeñito Porque tenemos Fallas técnicas Esto ocurre Cuando estamos En vivo Y en directo Es normal Que ocurran Este tipo De fallas Cuando estamos Cuando estamos Transmitiendo Pero no se Quiere conectar No le da La gana De conectarse Dice Conexión Con éxito Vamos a ver Si es verdad Vale Vamos a ver Si le da La gana De ingresar Y no quedarse Colgado Por favor Este me puede Este decir Vale Let's view Vale Chicos Esto es una mala Señal No se si es Mi teléfono En realidad No creo que sea Mi teléfono Porque Yo estoy acá Jugando normal Así que vamos A tener que cambiar Nuestro querido Y hermoso Juego Por el de Minecraft Sibi Vamos a tener Que utilizar El de Minecraft Chicos O el de Plantas Versus Zombies También creo Tenemos tiempo Sin jugarlo Pero vamos a Utilizar el de Minecraft Mejor Chicos Porque No nos quiere Funcionar Let's view Tengo el pin Super Hiper Mega Alto Súper alto Como si no Fuese suficiente Ya A ver Que me escriben Gracias Porjón Por compartir No falta Nada Hola Ya Que raro Está en Minecraft Vale No chicos Mi Este Mi internet Tengo el pin Super Hiper Mega Alto Voy a preferir Compartirle El Minecraft Vamos a ver Vamos a Capturar No me Captura El Minecraft Ok Vale Estoy muriendo Acá Pero no No sé Por qué No me Deja No sé Qué le He Pasado A mi Computadora La verdad Chicos Estoy Decepcionada Sumamente Decepcionada Vamos a Tener Que jugarlo Así Me parece Jugar El mundo Seleccionado Vamos a Tener Vamos a Tener Que jugarlo Así Chicos Vamos a Tener Es nuestra Única Solución Porque De verdad Que No le da La gana Al juego Ingresar Como yo Quiero Vale Vamos a Tener Que Darle Acá El Mic Crafo Aunque No Era Mi Idea Desde El principio Pero Es lo Que Vamos a Tener Que Hacer Pero Lo Que Tengo Mi pin Super Alto No Puedo Jugar Así Vamos A Terminar Chicos Igual Voy A Seguir Chimoseando Con Ustedes Acá Pero Quiero Terminar Esta Partida Para No Quedar Mal Con Los Chicos No Me Me Te Quedar Mal Gracias Jan Corazón Sigue Super Cool Super Cool Oh Vale Me Bajaron Ya Me Bajaron Ya Ah Bueno Acá Pueden Ver Mi Pantalla Porque Soy Bien Mensa Soy Bien Mensa Y He Colocado Ahí Bien Mal Vale Me han vuelto A bajar Chicos Esta es Nuestra Casita Estuve Haciendo Bueno Les grabé Un video Chicos Donde Estaba Viendo Ay Acá hay Un Creeper Creo que Se llama Esa Cuestión Mira Acá Está El Creeper Toma Plota Pues Plota Wey Plota Wey Oye Pero que Hace Ese Creeper Acá Si ya Es de Día Vale Oye Wey Ahora Ahora se Explotó Adiós Ya Chicos Gracias Borjón Por compartir La transmisión Vale Chicos No puedo Dejar Mal A este Equipo Tampoco Porque ya Había Comenzado La partida Entonces Voy a Tratar De que La ganemos De cada una vez Y ahí Le damos Con el Que onda Que onda Wey Vale Vale Nos los hemos bajado Nos los hemos bajado Vale Nos llegó Nos llegó Nos llegó El momento Voy a colocar Acá Un segundito Pausa Chicos Para poder mover Mi pantalla Voy a mover Esta pantalla A mi otra Pantalla Para poder leer Sus comentarios Vale Así puedo leer Su comentario Hola Iron El famoso Minecraft Vale Si estamos Con el famosísimo Minecraft Vamos a volver Chicos Este Esta es mi casa Provisional Digámoslo así Es una casa Este De verdad Que nada Moderna No quería Ahorita jugar Minecraft Porque No he visto Como crearme Paredes Bonitas O cosas así Entonces lo que vamos a hacer Chicos Es Buscar Piedras Preciosas A ver Que podemos crear Con eso Ok Así que eso es lo que vamos a hacer Ahorita Crear piedras preciosas Tenemos Si Si tenemos pico Si tenemos pico Si tenemos pico Si tenemos pico Vale Tenemos una pala Esto no se Que Que material Es Pero no es Creo que es Algo de piedra Creo Bueno Vamos a tratar De ganarlas Con los chicos Acá No los quiero Dejar Solos Acá estoy Chicos Con el Bueno No se ve Nada Solo espero que no me agarre la noche Ahí en Minecraft Mientras que estoy picando Mientras que estoy jugando acá O sea Estoy jugando dos juegos en uno Somos gente bien cool Vale 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 Me bajaron Me han bajado Vale Vamos a picar Las piedras Acá No se que voy a conseguir Nueva receta Mira tu libro De receta Vale Después lo voy a ver Quiero ver si acá hay algo Más interesante No Allá está bien oscuro Chicos Yo se lo que vamos a hacer Vamos a buscar Carbo Para nuestras Antorchas No sé para qué es esta La verdad Pero vamos a buscar Carbón Para nuestras Antorchas Ok Tenemos carbón Carboncito Carboncito Oye Si alguien me da una forma más fácil De conseguir carbón Estaría bueno Pero mientras tanto No quiero ir tan Tan abajo Sal del agua Wey No quiero ir tan abajo Porque Este No tengo Para prender Antorchas Entonces necesitamos Ir a otro lado No sé si Escarbando Hacia abajo No Lleguemos A dar Ovejita Ovejita Como estás Muy bien Dame Carnecita Y lana También A ver Por qué caras tristes Chicos Por qué me ponen caras tristes Saludos Iron Saluditos Chicos Bueno acá estamos No pudimos jugar Este No pudimos jugar Acá No pudimos jugar Acá No pudimos jugar Lo que era El Grif Pero bueno Vale Volver al juego Vale Siento que estoy perdiendo mi casa Mi casa está por este río Ahí está mi casa Si se dan cuenta Está bien cool No hay una casa tan cool En la ciudad Como la mía Quiero conseguir Es Carbón Para poder crear Algunas antorchas Pero no consigo Muy bien Muy bien Vamos a ver Si No quiero No quiero nadar Vamos a ver Si por acá Nos da algo Tenemos esta piedra Chicos Que es como De colorcito Me dicen Ustedes Para qué me sirven Porque yo la verdad Ni idea Para qué no sirve Pero hay bastante No sé para qué sirve Pero para algo servirá ¿No? Estas cositas Que están acá No tengo ni la más Ni idea Así que voy a estar Leyendo los comentarios A ver qué me dicen Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame carnecita ¿Ok? Vale No conseguimos nada Acá chicos Fue en vano Están escarbando Acá como Tontos Y se nos fue La pala Bueno Bueno La pala No El pico De verdad Aquí no aparece Nada Quiero un poquito De carbón Este puede ser Nuestro escondite Se está cureciendo Ya se está cureciendo A mí no me gusta Eso ¿Ok? A Isa no le gusta Que se oscurezca Para que sepan A Isa es bien Miedosa Y a este no le gusta Que se oscurezca Las cosas ¿Por qué lo boté? ¿Por qué Carrizo boté? Mi achita ¿Dónde está mi achada? La boté sin querer Perdón Hacha Ya Vamos a quitar este árbol Chicos Yo necesito quitar Los árboles Que están alrededor De mi casa Porque siento Que me estorban ¿Ok? Vale Ya se está cureciendo El atardecer Me lo dice Vamos a nuestra casita A vivir ¿Cómo es debido? Creo que voy a crear Ya chicos La Una ¿Cómo les digo? Voy a ver si creo De una vez mi casa Vale Vamos a quitar esto Eso es solo para mimir Chicos Por eso es que no le he metido Más nada Es solo para mimir Porque De verdad Que no No funciona La cuestión esta Ahí se sabe Para que quitas Todos los troncos Chicos Porque necesito Saber dónde está Mi casa Y como todavía No sé colocar Las coordenadas De mi casa Tengo que quitar Los arbustos Que siento que me estorban Acá hay una gallinita Necesito hacer Bueno Vamos a aprovechar Primero que es de día Para ir a buscar Lo que necesitamos Que es un poco De Este Carbón Para crear Las velitas Vamos a ir Escarbando Más hacia debajo Pero no sé Por qué no consigo Carbón Chicos Estoy más que Segura que es Carbón Bastante Pero no Minecraft No me quiere dar Carbón No quiere No quiere No le da la gana Sin carbón No podemos hacer Muchos chicos Porque no vemos No vemos Si no vemos No podemos Proseguir No veo Carbón Por ningún lado Así que me voy A retirar De acá Gracias por no Ayudarme Ok Me Y no quiero Ir para allá Porque está oscuro Pero no sé Si quitando Esto de acá Me dé Más Visibilidad No quiero Caer No me quiero Caer Solo quiero Carbón Esto no sé Para qué me sirva Pero lo vamos A averiguar Ok Lo vamos A averiguar Ok Vale No sé Qué onda Pero no me apareció Nada de carbón Y ustedes Me van a decir Tienes que escarbar Más a Isa Porque sí Porque si no No vas a conseguir Nada Pero chicos Yo de verdad No quiero escarbar O sea Tan abajito No A menos de que Le abrimos Le abramos Un poco más de luz A la cuestión Acá Yo me rehuso Me rehuso Ya me se va a dañar La otra pala No consigo No consigo Chicos No consigo Voy a hacerme una luz Me imagino que es lava Ya se me va a dañar Esta Esta Ya se me dañó Creo que no tenemos más Sí, sí, sí Tenemos una más Fuérale Y toma Vale Acá conseguimos una piedra Esa Esa sí la quiero Así que voy a tener que botar otra cosa Adiós Vale Me estoy quedando Muy oscuro acá No me gusta No me gusta La oscuridad No me gusta la oscuridad Y esta gente Me quiere obligar A bajar por acá Vale, chicos No sé qué hacer Esta parte del juego No consigo Carboncito Pero poner Unas Tampoco es que tengo Para colocarme Una Una protección Nada Por algún lado Debe de haber carbón Si no Vamos a tener que ir A explorar Oh, vale Me llevo el agua He abierto Un charco más de agua Bacón, bacón El agua es vida El agua es vida El agua es vida Chico El agua es vida No sé dónde viene esa agua Pero lo único que sé Es que acá no hay carbón Eso es lo único que sé Lo que pasa es que no me quiero Alejar mucho de mi casa Pero vamos a tener que Salir a explorar Chicos Vamos a tener que Sí o sí salir a explorar Vamos a ver Que acá mi casa Está de este lado Voy a seguir de frente No más Allá creo que hay algo Allá creo que hay algo No sé si sea muy buena idea Que me está alejando Tanto de mi casa Pero bueno ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Chicos Necesitamos materiales Por acá había algo Yo creo que por acá Habían aldeanos Si no me equivoco Uh, acá hay carbón Hay carbón Vale Había escuchado algo Quizás porque estoy loca Vale Gracias chicos A lo que le están dando Leiga a la transmisión Gracias Vale Acá tenemos carbón Nos va a servir para la comida Chicos Y nos va a servir Para nuestras Antorchas Así que voy a salir Voy a ver si puedo Jugar un poco más Lo que se escucha Sí es lava Creo Sí, yo creo que es lava Ok Creo que no hay más No tenemos más Este Carbón acá Chicos Recuerden dejar su like Voy a estar Leyendo sus comentarios También Así que Sigan ahí Sigan ahí Ok Gracias a las personas Que están compartiendo Gracias a Johnny Por seguir la página Mi corazón Muchísimas gracias Así ya sé Qué pasa Por acá Y acá no tenemos Nada No tenemos nada Por acá Chicos Voy a invitar esto Para saber cuál es la entrada Siento que debería de ir para allá La verdad Siento eso Pero no lo voy a hacer Porque no tengo Antorchas Lo que voy a hacer Para medio saber Qué es por acá Voy a quitar Estos troncos Para que desaparezcan Y a ellos saber Que he venido Para acá Gracias chicos A los que le están dando ley No puedo ver La verdad Quién le está dando Porque no sé Por qué No he activado Los overlays No lo voy a quitar Aquí Si pude Si pude Yo por lo menos Sé que por acá He venido No sé por qué Siento que voy a perder La ubicación De mi casa Es lo que siento Bueno La ubicación de mi casa Estaba pasando el río Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Pero como yo nunca recuerdo bien Creo que hay algo más para allá Creo Vale Acá hay más cosas Ah Hay lava Hay lava Yo tronco Yo sabía que estaba Escuchando algo Y era lava Vámonos a nuestra casa Chicos Porque ya está oscureciendo Espero no verme perdido Ay Espero no verme perdido La verdad Pasando el río Pasando el río Un pulpo Chicos Creo que he perdido Mi casa Y no quiero perder Mi carbón Creo que es por acá Sí Es por acá Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguimos Vamos a dormir Con una piedra en la mano Como siempre Necesito A ver Necesito Ya Entonces vamos a Torpe Llueve Mi cama se moja No puede ser posible Vamos a ver Cómo podemos crear Una caja Vale, vale ¿Qué pasó? Ah Una llama Hola Hola ¿Puedo salir de mi casa? ¿Puedo salir de mi casa? ¿Puede salir usted De mi casa Que va a ir Arocoastero Ha sido invitado No tengo nada Que ofrecerle Ah, vale Vendedor ambulante A ver ¿Qué te puedo ofrecer Brother? Espérate Te puedo ofrecer Tierrita Y tierrita No quiere tierra Ah Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer A ver Si esto me sirve de algo No Vale No tengo nada Que ofrecerle Caballero No tengo nada Que ofrecerle Igual Muchísimas gracias Por acercarse A mi vivienda Chao Chao Yamita Ay wey 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 Quiere bajar Quiere matar Wey 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 ¿Qué te haces acá wey? Ay Necesito con que pegarle Hola Frank ¿Cómo estás corazón? Claro que sí Lo que pasa es que Ahorita no puedo jugar Free Fire Porque no sé Qué le pasó a mi conexión Pero en la tarde chicos Me vuelvo a conectar Para jugar ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay wey Déjame ser Voy a encerrarme en mi casa Brother Voy a encerrarme en mi casa Y voy a dormir A dormir Bueno chicos Voy a dejar la transmisión Hasta acá Súper cortita Frank Escríbeme al privado Para ponernos de acuerdo Y jugar ¿Ok? Porque ahorita le voy a terminar Porque Este No sé No me gusta la tormenta En realidad Bueno chicos Los quiero un montonazo Eso se me cuidan Se me cuidan bastante Yo voy a estar transmitiendo Más tarde Y voy a esperar Que mi conexión Se restablezca bien Y que haya un poco más de luz Para que se pueda ver bien El fondo chicos Porque ahorita Nos está viendo Como que muy bien ¿Va? Entonces los quiero un montón chicos Marcela Saluditos Marcela de ley Muchas gracias Por ser nueva Acá en la página Chicos Nos faltan súper poquito Para llegar a los mil Así que inviten ahí A sus amigos también Que se unan a la página ¿Ok? Bye bye Los quiero un montonazo Nos vemos más tarde Chicos Nos vemos más tarde Que se restablezca mi conexión Bien chévere Y jugamos un rato ¿Ok? Los quiero Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!